Demasiado grato, y digo demasiado grato porque no paramos de sorprendernos durante el acto, hizo mención a una serie de propuestas que hoy cuando escuchamos al otro candidato no escuchamos propuestas. Y nuestro candidato vino a nuestra provincia, a la provincia de Río Negro, convocó, no solamente convocó al peronismo que por naturaleza se iba a juntar, sino a todos los partidos. Y de hecho el acto oficial fue en Cipolletti, el gobernador asumió un compromiso de acompañarlo y dijo que la unidad nacional es necesaria para que los argentinos vivamos en un país seguro, con educación, con acceso a la salud pública, no perder los derechos y que apuesta a una Argentina productiva, a una Argentina que genere empleo, a una economía social ascendente y la propuesta más importante que hizo, por eso hasta quedamos todos muy sorprendidos los que estábamos allí, dijo que va a crear la Oficina Anticorrupción y que va a estar en manos de la oposición, así como un par de ministerios que pueden llegar a estar en manos de los mejores de otros espacios políticos. Entonces eso habla sin duda de una persona preparada, una persona segura y una persona que tiene tanta seguridad de que quiere ver bien a la Argentina que les pide a los de la oposición que se sumen para poder sacar a la Argentina adelante. Yo creo que nunca hubo tanta diferencia entre un candidato y otro. Estamos en presencia de Sergio Massa, que es un candidato que se nota que tiene una preparación increíble. Y sobre todo hablando de un gobierno de unidad, creo que es una de las formas de sacar al país adelante. Nosotros en Bolsón lo vivimos y yo en mi persona lo viví porque tuve que asumir el municipio de Bolsón como intendente cuando el intendente que estaba dejó la llave en la policía, porque no le aceptamos la renuncia. En ese caso, Rulo Sirven, que era concejal del PPR, manejó obras públicas. Guerrero, que era concejal del Movimiento Patagónico Popular, manejó Hacienda. Eva Velázquez, una empleada de planta, fue la secretaria. De esa forma, sacamos el Bolsón adelante y muchos hablan de que fue una de las mejores gestiones. Yo digo que fue una de las menos malas. Y gracias a todos los partidos políticos que incluso no quisieron que hiciéramos elecciones, seguimos hasta que se terminó el mandato en el 99. Entonces, esto es un ejemplo clarito para los vecinos del Bolsón, que los laureles me los llevé yo como intendente, pero eso fue todo mérito de los partidos políticos y de todos los concejales que integraban ese consejo de aquella vez. Y bueno, así sacamos el Bolsón adelante. Entonces, que la gente se acuerde de eso y que hoy vote a Sergio Massa, que es un candidato que la tiene muy clarita y que sabe lo que es un gobierno. No como el otro candidato que notó ampliamente que está muy a falta de conocimiento lo que es un gobierno nacional, nada menos. Bueno, ¿cuáles son los cambios que propone mi ley? ¿Que los chicos en lugar de ir a una escuela gratuita como hoy tengan que pagar una cuota? ¿Que para ir al hospital tengas que pagar? Bueno, quien tiene tres hijos, ¿cómo hace para mandar a estudiar a esos hijos si tiene que pagar para que estudien? Entonces, yo creo que hoy está muy clarito a quién hay que votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!